El título y debut de la promesa que el culense Joseph Aguirre y varias peleas más El mensaje en sábados de Corona, desde el mundo deportivo del Parque de Los Ángeles 7 puntos de noche, 7 puntos de noche, boletos de 750 pesos en el Parque Municipal de Jún Donde ha metido el título de esta serie, ¡Adiós vemos! ¡Adiós vemos! ¡Adiós vemos! ¡Adiós vemos! ¡Adiós vemos! ¡Adiós vemos!